Contexto, estaba jugando con mi novia cuando su amiga tóxica empezó a insultarnos. Como pueden ver, esto se me hacía algo absurdo, pero decidí exponerla. Le comenté que es mejor ignorarla. XD, realmente esto es muy XD. XD, mi novia se fue por un momento y esta mora me empezó a llamar naco cuando ni ella tiene Robux XD. Literalmente ya me quería acusar con ella. Ya me estaba hartando, pero solo por traerles contenido. Hasta que mi novia me dijo que la eliminaría y decidí hacerlo igual. Y eso fue todo, dale like si quieres más videos así.